Muy buenas amigos, soy Darkoon, vuestro comercial del arcade, y hoy, después de un tiempecito con este juego dándole caña, os vengo a traer esta magnífica joya de los años 90, el Super Ghosts and Ghosts, juego de Super Nintendo que para nada es fácil, es complicadillo, y vamos a intentar jugarlo y comentarlo a la vez. Y bueno, como el juego es bastante largo, no vamos a perder mucho tiempo y lo iré explicando conforme voy jugando. Bueno, opción mode, ahí tenemos el normal, configuración de los botones, número de vidas y el sonido. Y nada, pues vamos a darle un crédito y a intentar jugarlo. Bueno, esto es un pedazo de juego de una gran saga del caballero Arturo, y que seguro que muchos de vosotros habéis jugado. No es un juego sencillo, es un juego de dos vueltas. Yo normalmente, con una vuelta a los juegos, me suelo dar por satisfecho, pero este, en especial, el final no cambia bastante. O sea, el último jefe tienes que dar dos vueltas si lo quieres sacar. Y bueno, vamos a ello. Ahí tenéis el mapa. Ya en las siguientes pantallas lo iré quitando. Y nada, pues, mando de dirección, salto y disparo. Importante, si quieres controlar, si quieres pasarte, mejor dicho, este juego, tienes que controlar mucho ese doble salto. Yo diría que es lo más importante del juego. Luego, aparte ya, pues está el tema de saber dónde hay baúles, qué arma coger, etcétera. Ahí, como podéis ver, ya he cogido el cuchillo, para mí, junto a la ballesta, la mejor arma de este juego. ¿El cuchillo por qué? Pues porque el cuchillo tiene una cadencia de disparo muy buena, y realmente el cuchillo en estos juegos siempre ha sido mítico. Siempre ha sido algo de lo mejor. A ver, por aquí teníamos otro baúl. Ahí está. Y luego la ballesta, la ballesta es buena, porque cuando coges la armadura, esa armadura verde que he cogido, tiene el disparo de la ballesta, que tiene una gran cadencia de disparo. Lo malo es que tiene muy poca fuerza. Pues el disparo es teledirigido, y eso va muy bien. Inconveniente de la ballesta, tiene poca fuerza, y muchos de los disparos, como va teledirigido, es lo que pasa, que muchos se quedan dando vueltas porque no tienen un enemigo al que dar. Entonces no puedes disparar, simplemente. Ahí tenemos la ballesta. No la voy a coger. Me quedo con el cuchillo. Me quedo con el cuchillo porque la verdad es que es mucho mejor. Luego, sobre las armaduras, como habéis podido ver, cuando coges esa armadura verde, el disparo ya lo tienes potenciado, pero no tienes magia. Cuando coges la armadura dorada, que es la que llevo ahora, sí que ya tienes magia. En el caso de la ballesta, la magia sería sacar los cofres que hay escondidos. En algunos sitios tienes que saltar para sacarlos, y otros te salen solos, a lo mejor al pasar. Entonces esa es la magia que tiene. Yo sinceramente no le veo mucho sentido, porque cuando ya tienes la armadura dorada no es que necesites mucho más cofre. Por lo menos en la primera vuelta. En la segunda vuelta sí que es probable de que te interese. Pero en la primera no lo necesitas. Y la magia del cuchillo para mí es una de las mejores. Te lanza un dragón que la verdad contra algunos enemigos va muy bien. Sobre todo la típica gárgola que a lo mejor no le acabas de dar muchas veces porque te esquiva. Pues lo mejor es apretar magia. Ahora os la voy a enseñar. Apretas el botón de disparo, lanzas la magia y cuando lo tienes cerca le lanzas el dragón. Luego el resto de las armas. Bueno, pues ya me quedaría la siguiente, la lanza. La típica lanza. Es más lenta, pero hace mucho daño. Luego el tema de las armaduras sí que es importante porque contra mayor armadura tengas y mejor escudo, porque como habéis podido ver me han dado otro escudo, más daño hace el arma que tienes. El escudo, ahí nos han dado la vida esta. El escudo lo que nos protege es de un disparo que te venga en la zona del escudo, te rompe el escudo y luego puedes volver a recuperarlo. Ahí tendríamos otro cofre, pero vamos, no lo voy a sacar. Y luego, pues bueno, tema de puntos. Ahí tenemos otro cofre. Ese es el típico de siempre que te puede convertir en un... A ver, en este caso te convierte en un niño o en una chica durante un tiempo. No puedes hacer nada. Y bueno, pues lo que os decía, tema de puntos. Importante, ¿por qué? Por el tema de las vidas. Nada más. Venga, aquí, salto aquí. Ojo, que hay veces que a lo mejor la máquina piensa que ha saltado en la zona de la escalera y ha subido y no ha subido y empieza a subir el agua. El agua si te coge, te mata. Si te alcanza en un nivel, el agua te mata. Ahí hay que tener cuidado. Esta zona, en la primera vuelta, no es que sea complicada, pero aquí habría otro cofre. Pero en la segunda vuelta los fantasmas son muy puñeteros. Hay que andar con más cuidado. Estos de los cofres, pues lo mismo. Hay que acabar con ellos porque sale un bicho de esos del cofre. Si no destruyes el cofre, pues luego te vuelven a salir más. Vale, y aquí esta zona no es complicada. Aquí casi... Lo mejor es andar disparando bastante por el tema de que cuantos menos peces te salgan, más difícil será que te quiten la armadura. Los peces son el típico enemigo que quita armadura. Te quita ítem. En el caso de que la lleves. Entonces lo mejor suele ser disparar bastante. ¿Veis? Ahí he matado uno. Y también te salen como una especie de medusas que te van disparando. Vamos a adelantarnos un poco para que salgan. Ahí tenemos cofre. Ahora no me interesaba... Ahora los cofres no me interesan. ¿Veis? Ahí tenemos esas medusas que te disparan. Tardas mucho en matarlas. Y ahí otro cofre. Y aquí, pues bueno, básicamente lo que hay que hacer es ir esquivando o ir saltando. ¿Veis? Ahí. Si te anticipas evitas que te disparen y se te puede hacer más fácil la pantalla. Esta pantalla aproximadamente llegas al jefe de esta pantalla te quedan dos minutos. el tema de... Ahí nos ha dado la lanza a ver si es posible que no la cojamos. Por mucho que la queramos hacer más rápido normalmente suelen ser... te suelen quedar dos minutos de tiempo. y lo del tema del escudo en la segunda vuelta ya lo veréis porque la segunda vuelta es muy, 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 muy importante llegar al jefe... Bueno, a los jefes finales llegar con la armadura dorada el escudo completo y el brazalete por eso es el tema de las dos vueltas ahora en la primera no lo puedes conseguir por lo tanto no puedes acceder al jefe final ¿Veis? Ahí también lo mismo con el cuchillo y potenciado pues bueno se matan ante los enemigos luego hay distintas zonas negras que si llevas la... si llevas la armadura dorada simplemente con una magia consigues... consigues que esa zona negra no sea tan difícil venga, eso que no salen por allá abajo no es muy complicado de acabar con ellos y este... la verdad que lo jugué en la época sí que lo llegué a jugar no recuerdo si lo tuve probablemente una lástima que no me lo quedase pero... poderlo jugar este juego en la Super Nintendo en casa era una maravilla a ver que no nos dé arma bien ítem de punto cuidado veis es que hay algunos enemigos que es el típico que es para quitarte la armadura simplemente vale y ya llegamos al jefe este con la ballesta la verdad que que es bastante fácil y si vas potencia sobre todo si vas con armadura dorada si no te cuesta bastante más porque en el punto que le tienes que dar que es debajo justamente donde la cabeza donde tiene la cara la ballesta va dirigida y le da algún disparo se suele llevar bueno pues empezamos bien porque me ha empezado disparando justamente que normalmente no empieza tan pronto a disparar bueno lanzar esos bichos vamos venga vamos a tener que levantar no uy me ha ido ahí bueno pues nada habrá que volver a conseguir las armaduras bueno pues nada continuamos con el cuchillo pero igual intentamos cambiar a la ballesta a ver a ver si conseguimos que no se complique mucho ven ya aquí nos han dado la armadura y aquí ahora ya tendremos un cofre matamos estos demonios ballesta la voy a coger porque aquí no sé si voy a poder no me conozco bien todos los cofres y no sé si voy a poder conseguir la armadura dorada por el tema de por el tema de de hacer la magia al a la gárgola ven pero veis como se quedaba ahí como se queda ese disparo por ahí dando vueltas no te deja disparar más es lo malo que tiene y el doble salto este hay que hacerlo con paciencia vamos a dejar que se nos vaya para allá que nos volverá a disparar una o dos veces más ven ahí estamos ahora dejamos que se vaya hasta el final y ya saltamos para ir a él ahí podéis ver que con esta armadura lleno un un disparo o dos he acabado con él vale punto importante aquí el doble salto hay que saberlo controlar bien venga aquí esperamos vale y ahora una de las gárgolas que os comentaba que lo bueno de este disparo veis da igual donde se te ponga acabas con ella entonces si pretendéis pasaros el juego yo os recomendaría cuchillo o ballesta a ver la ballesta es una maravilla por el tema de que esté telediricida sobre todo tema de del subjefe final en el punto que le tienes que dar estos suelen ser otros kit armaduras para variar vale aquí ya estas bolsas que voy cogiendo de oro es arriesgar o no arriesgar si os ponéis en ese punto no tenéis por qué caeros vale a ver si nos dan alquila de oro ahí estamos veis ahí se ha quedado dando vueltas y aquí mira voy a lanzar la magia para que la veáis no ha mostrado ningún cofre porque no había ninguno escondido pero lo bueno que tiene lo bueno que tiene es que estás un tiempo sin que te pueda dañar ningún enemigo o sea el tema de la magia ese intervalo de tiempo que tienes te puede valer cualquiera vale aquí cuidado con estos que en esta primera vuelta quizás no sea tan perros pero en la segunda vuelta sobre todo en la segunda zona en la que viene ahora te suelen caer a la cabeza y adiós armadura lo mismo es que esa bolsa son mil puntos y si coges varias de esas pues puede ser que te caiga cerca la vida extra vamos a ver si nos dan aquí el veis veis lo que os decía y ahí casi me matan porque no es solo un disparo eran dos veis lo que os decía de de que da vueltas ese disparo pues ahí tenéis la demostración bueno venga pues vamos a seguir vida extra seguimos así ahí mismamente hasta el jefe que de momento hubiera sido mejor haber conservado siempre la armadura dorada pero bueno sobre todo hay una zona que es importante llevarla porque es una zona bastante complicadilla venga aquí en el jefe nos colocamos aquí y con la ballesta empezamos con cualquier disparo vamos empezamos a dispararle el punto a la cabeza a llevarla la ballesta sin potenciar pues le voy a tener que disparar mucho más pero como veis ahí en el punto le doy bastante venga ahora el tema es que hay que esquivar saltamos ahí con la magia nos quedábamos quietos lanzábamos cualquier tipo de magia cuando esas piedras o lo que sea vienen hacia nosotros y en ese intervalo de tiempo no nos hacen nada si las lanzan hacia la izquierda te vienen de la izquierda y si las lanzan arriba lo que tienes que hacer es quedarte más o menos por el mismo punto para que no te den vale pues venga continuamos aquí si no recuerdo mal había otro cofre exacto no queremos esa arma y aquí si que sería importante e intentar coger la armadura dorada venga subimos aquí y aquí yo lo que hago es saltar antes para con el doble salto llegar justo y no darme con los pinchos de arriba también y que te quite la armadura venga por aquí tenemos otro cofre ahí sí ahora nos la han dado esta vamos a ver si podemos llegar se ha ido a ver si podemos llegar hay una zona que hay otro cofre a ver si podemos llegar y ya cogemos la armadura dorada y el siguiente punto que viene ahora sí que es un punto negro muy a tener en cuenta no no adiós armadura ahí he saltado mal y adiós armadura bueno pues vamos a intentarlo depende de cómo se porte ya el juego porque conozco dos puntos donde hay cofre venga unos aquí a ver si por lo menos bien nos dan la armadura normal no y al siguiente punto es más adelante si hay algún otro más escondido no me lo sé vamos a acabar con esos no me va a dejar ahora vale estos cuando les da aparecen sin parar nada ya sabía yo que ahí no iba a llegar bueno bueno la verdad que si casi ha sido mejor que me matasen ahí la vida porque ahora puedo volver a recuperar la armadura eso es como os decía cuando quieren salen bastantes no solo uno sale uno detrás de otro y te pueden llegar a salir hasta tres bueno pues esa vida tampoco tenía que haber caído pero es lo que tiene jugar y comentar a la vez no siempre salen bien las partidas vale vamos a ver si ahora lo hacemos bien veis ahí otro que me sale ahí arriba tenemos otro bien esto veis como todo cuando sale bien sale bien el disparo teledirigido va muy bien pero hay veces que te puede te puede fastidiar el tema de que de que se vaya hacia donde no debe bueno vamos a ver si aquí sacamos la dorada bien vale vamos ahora corriendo es que este salto veis tiene que ser más cerca si no no llegas y ahora vamos a hacer una posa si puedo porque lanzo esa magia por ese que sale no por el cofre sino por ese que sale vale cogemos escudo ese que sale muchas veces le caes encima porque no puede saltar si saltas te comen los pinchos y que es lo que pasa que adiós armadura entonces si no lo puedes matar lanzas una magia para evitar venga da vamos mal bien ese ahí bien ese punto casi es mejor pasarlo así vale y ahora vamos a otro punto bastante complicado vale de momento bien vamos a ver si lo sacamos para matarlo y para no arriesgar lanzamos una magia y lo mismo lo pasamos vale si no otra manera de hacerlo es saltar por encima del chorro de de vapor y aquí ojito con los saltos venga aquí nos sale un kit armaduras nos adelantamos que si te quedas atrás el chorro de vapor te da te mata ya te quita armadura y adiós aquí es mejor pasar a la primera te quita armadura que es para atrás y muerto y ahora igual ya no sale ninguno más llegamos a la puerta y vamos a llegar al jefe bueno a ver este jefe la verdad que no no es muy complicado son tres cabezas de vez en cuando te van disparando lo que tienes que hacer es esquivar el disparo y ya está y lo que suele hacer para cambiar de lado de pantalla se convierte en un dragón pequeño y se va no le puedes hacer nada va hasta mitad de pantalla y y se pone en el otro lado nada más esta vez no le he dado tiempo que lo pudiera hacer este jefe es bastante sencillo la verdad no es nada complicado venga vale vamos a otra zona que también es bastante chunga ahí tenemos otro cofre que no lo voy a sacar vamos a ver si suerte y podemos mantener la armadura que sería lo mejor veis es que lo bueno es esto aquí saltamos izquierda soltamos mando y arriba ahí lo malo es que tenemos una una planta que voy a saltar y sé lo que me va a pasar es que me va a intentar quitar la con el disparo la armadura veis no es la primera vez vamos por aquí tenemos un cofre pero saltando no soy capaz de sacarlo en esta zona no me conozco muchos venga la zona esta es complicadilla ya está pasada y ahora tenemos otra que vamos a ver que tal sale con el tema de los disparos que se vayan para todos lados que te va saliendo ese hielo y a veces si no puedes disparar te toca y te quita la armadura que es lo que no queremos ¿por qué? porque ahora viene gárgola cuidado que casi ha caído veis te va rodeando y dependiendo de donde estés no te va a dejar no te va a dejar moverte vale y ahora tenemos gárgola ahí ha sido sencillo aquí cuidado con los pinchos de arriba que si los tocáis os quitan la armadura os matarán vale y ahora tenemos perretes cuidado con los perros que son la misma palabra lo dice son muy perros porque hay veces que te vienen corriendo y no tienes la suficiente fuerza de matarlo te va a dar te va a quitar la armadura o te va a quitar la vida en su casa en el caso vale y ahora nos viene una zona de vienen aludes vale lo que tenemos que hacer es quedarnos en la escalera o subir arriba venga sale nos trae la nieve ese bicharraco veis lo que suele venir es corriendo aquí vamos corriendo y a la escalera a veces sale la luz a veces no venga aquí para asegurarnos porque a veces sale subimos arriba ahora no ha salido y aquí nos viene otro veis como tembla la tierra vale ahí teníamos otro monstruo de esos con cabeza de lobo y ya llegamos al jefe aquí la verdad que llegamos con bastante más tiempo este hay que darle en la cabeza esquivar unas bolas que cuando se desintegran son unas balas como esas y a veces lanza las alas vale las alas hay veces que aunque me aparte claro el tema es que yo me arrincono demasiado atrás quizás así va peor porque las alas te llegan a dar a veces no sé si disparándole más no se te acercan tanto pero eso ya no lo sé seguro venga aquí tenemos creo que por aquí teníamos otro cofre sí por aquí ahí lo tenemos y otra gargola ese cofre ahora no me interesa porque voy voy a tope voy con la con la armadura dorada y el escudo por aquí abajo creo que había otro y ahí tenemos otro ven llegamos a esta zona a ver de momento los cofres no no me interesan porque claro voy a tope voy a tope de armadura y de todo pero sí que es importante saber dónde están porque muchas veces si te quitan la armadura te van a salvar vale yo me los dejo porque más de una vez me han salvado la vida como suele haber bastante tiempo pues he perdido tiempo en volver atrás por lo menos para conseguir aunque sea una mínima armadura dependiendo de en qué zona esté venga y aquí llegamos a otro jefecillo este la verdad que no no es muy difícil este tenemos que darle en la cabeza no os pongáis muy cerca porque os tirará el lanzallamas y después del lanzallamas un láser que a veces lo lanza en línea recta dependiendo de dónde estés y otras veces te lo lanza hacia la línea donde estás o sea como seguramente ahora veis como podéis ver pues ha caído rápido con la ballesta ha ido rápido disparo teledirigido es lo que tiene bueno y llegamos ya a la última fase del juego de esta primera vuelta y tenemos otro otro cofre tenemos un kit armadura no pues ahí he pensado que me quedaba ya sin armadura a ver esta zona esta primera vuelta no hay que preocuparse por el tema del tiempo pero en la segunda vuelta sí ¿por qué? porque hay que tienes que llegar ya a los jefes de esta parte de esta pantalla tienes que llegar con la diadema y cuesta más acabar con los jefes de esta pantalla antes del jefe final ¿por qué cuesta más? porque hay que tener bastante paciencia ahí tenemos otro cofre y os voy a enseñar el otro escogiendo eso sale ese otro venga por aquí hay otro vale ahora no lo voy a sacar no me interesa no quiero perder mucho tiempo y este vale cuidado ahí acabamos con uno a ver lo malo lo malo de no quedarte en la zona central es que si te quedas muy cerca se te pueden lanzar claro si uno de ellos no aparece no te va a poder disparar pero el otro te puede atacar ya es ahí hay que venga aquí tenemos abajo a la derecha tenemos otro cofre venga aquí cuidado que aquí los fantasmas son bastante perros y esos de los cofres también venga y aquí vamos a intentar ya pasar de estos vale ese salto veis a veces sale bien y si ajustas si el salto lo haces más tarde el segundo salto llegas hasta arriba vale y jefe final de la primera de la primera vuelta venga veis este exactamente igual que el anterior y la verdad que en estos jefes hay que tener bastante paciencia vale primero ha caído a ver aquí tenemos tiempo de sobra y ahora viene el segundo que lo que te hace es un doble lanzallamas o sea el lanzallamas igual que el otro y un lanzallamas que llega más lejos y un rayo bastante más grande pero lo bueno como ese que lanza ahora lo bueno es que va o sea no es no no va en línea recta a ver si lo vuelve a lanzar ahora me lanza el largo tiempo hay de sobra venga ahora cual lanza vale lanzallamas otra vez y ahora me lanza el otro ya con el brazalete no se hace más más complicado porque tienes que arriesgar más con el brazalete es un arma de muy corto alcance es como una bola de energía de muy corto alcance y tienes que arriesgar más y bueno primera vuelta pasada vamos a dejar que hable la princesa con el brazalete con el brazalete ya él está contando todo el rollo por favor vuelve de nuevo con el brazalete bueno y os preguntaréis como conseguimos el brazalete brazalete nos lo dan después de estar equipado como vamos ahora armadura dorada y escudo completo si no no te dan el brazalete en un cofre llevar el brazalete desde el principio para mí es un error el brazalete lo tienes que dejar arriesgas bastante pero lo tienes que dejar en la última para la última fase vale y aquí como podéis ver vuelta 2 y ya se hace complicado son más perros los enemigos vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar conservar la la ballesta bien vida extra a ver de momento vamos muy bien pero ya os puedo decir que seguramente cuando llegue a los jefes finales va a caer más de una vida el fuego no lo queremos no he hablado de de distintas armas del resto de las armas que hay pues tenemos un hacha aquí hay que pasar rápido tenemos un hacha tenemos la guadaña bueno hay bastantes armas pero yo la verdad que que me quedo con las que os he dicho cuchillo ballesta esta zona no lo he explicado al principio en la primera vuelta pero esta zona es donde para ser la primera pantalla del juego no es una zona fácil ¿por qué? porque tienes que controlar el doble salto tienes que saber dónde hacer un salto dónde hacer dos a ver esta salta aquí hacemos el doble salto sacamos ese baúl y ahora nos olvidamos de él porque no lo necesitamos aquí doble salto bastante largo y aquí ya doble salto todo el rato aquí en más de una partida me han robado por decirlo de alguna manera ¿veis? mira cómo da vueltas voy a lanzar magia no por sacar el cofre sino porque es que lo estaba viendo venir estaba viendo venir que me iban a disparar cuando explotase y iba a caer la armadura venga pues vamos a avanzar es que esta zona es cuando le da se hace se te puede hacer complicada vale venga y con esto ya llegamos al jefe este aparte lo que pasa que en la primera vuelta no lo he dejado ¿veis? ahora sí que lo ha lanzado te lanza esos huevos que a veces ruedan un montón casi me quita la armadura y te salen esos pollos este no es complicado pero como si quiera poner como si quiera poner pirata te puede complicar la partida bueno venga fase 2 esta fase en esta segunda vuelta es complicadilla o sea aquí sí que te pueden fastidiar pero bien salen muchos más fantasmas las las cuchillas esas que van girando no van a van a van a distinta altura aquí sí que se te puede te puede caer alguna alguna vida ¿veis? ahí la cantidad de fantasmas en un punto además es que un punto estratégico o sea un punto donde si te dan o sea si te levantas te da la cuchilla y si vas al agua adiós vida venga vamos a esperar que salga el cofre y subimos ahora rápidamente esta zona cuidado ojito con esta cuchilla que ahora esta va va más va va como más rápido que la otra venga vamos a intentar sacar los dos vale ahí ha ido bien es que aquí lo malo es que se te vaya un disparo para donde no debe ahí bien venga y vamos a avanzar para irnos de esta zona rápidamente vale pues bueno vamos otra vez a a la zona de la mar ahora vamos a ver que tal a ver si podemos llegar con este disparo hasta el jefe también comentaron de este juego que la verdad que ya hace un tiempo que si que lo lo intenté lo intenté pasar a un crédito y llegaba bastante pero la verdad es que al ser un juego tan duro y tan largo si no lo consigues lo puedes llegar a dejar casi por imposible más que nada por los jefes finales y luego lo volví a retomar porque en la en esta competición de verano del en el foro de fase bonus en el salón recreativo veraniego pues se pusieron este juego y dije pues bueno venga vamos a vamos a retomarlo ahí si que era más también importante el tema de puntuación porque claro ahí también vamos a vamos a puntos para conseguir un buen lugar en en la clasificación pero ahora el tema es que hay que pasarlo a un crédito algunos compañeros lo llegaron a pasar pero yo me quedé ahí me quedé a puntito llegaba hasta la segunda vuelta hasta el jefe final conseguí llegar pero es que el jefe final tiene un patrón que hay que conocérselo vale bien y bueno pues vamos a intentarlo ahora a ver si lo conseguimos o no lo estoy comentando a la vez que lo juego y vamos a ver si hay suerte a ver si lo logramos otro cofre vamos a dejarlo de lado y aquí sí que será importante llegar con con esta armadura a este jefe porque le vamos a hacer bastante más daño vamos a hacerle mucho más daño que con la con el disparo normal y este jefe en cuanto te empieza a disparar las caracolas esas hay veces que dependiendo de cómo te dispara es sencillo acabar con ellas y hay otras veces que aunque hagas doble salto no la vas a poder esquivar venga y saltamos ya nos queda poco venga ya estamos en la zona del jefe veis como podéis ver si es que el tiempo siempre es el mismo o sea poco te vas a poder enredar aquí los dos minutos cuando llegas al jefe venga ahí estamos y veis ya veréis disparando como uno de los disparos va hacia la cabeza a ver vamos ahí bien no he dejado ni disparar bien veis esta segunda vuelta la verdad que ha ido más mucho más sencillo a la siguiente fase aquí sería importante pasarlo también con la armadura dorada venga dejamos ese cofre lo que os comento ir siempre a tope con el escudo también hacéis más daño aunque llevéis la ballesta aquí sí que me ha pasado a veces que el fuego me ha llegado a quitar el escudo por ponerme mal posicionado venga además se ha buscado el bigote y aquí sí que dispara el más de continuo venga sacamos este y ya con paciencia vamos a dejar que vuelva a disparar y que se nos vaya para allá venga aquí la verdad que en este juego hay que tener bastante paciencia sobre todo en algunos puntos ahora volver a disparar venga y ahora será el momento de irnos allí igual voy algo tarde pero bueno vamos a dejar que dispare y a ver si no le dejamos disparar más bien venga tema de salto aquí lo mismo que antes doble salto un salto y doble salto doble salto hay un salto para pasar entre los pinchos un salto aquí otro y aquí esperamos en la plataforma hasta que nos salga ese ahí está ven y aquí a darle caña a la gárgola que no tenía que haber ningún problema con el disparo teledirigido bueno así es casi se me complica si no hubiera activado la magia más que nada para pasar al otro lado e impedir que así me quite la armadura dorada esta zona vamos a intentar pasar lo más rápido posible sin detenernos en ninguna en muchas cosas por el tema de que no me quiten la armadura vamos a ver si lo logramos venga vale ahí como habéis podido ver eso no es la primera vez que me ocurre si no es así similar vale genial lo que os decía en el doble salto vale ahí no quiero coger el fuego como podéis ver de ninguna manera prefiero arriesgar la armadura que coger el fuego venga ahí va más rápido la plataforma pero he arriesgado también para hacer puntos que toda vida esta que pueda coger será mejor será bienvenida ese cofre lo dejamos también a ver que nos dan ahí vale esta vez ha aportado venga si acabamos con él por el tema de que no nos pueda fastidiar en la plataforma y esto cogemos los mil puntos que va más espacio vamos a conseguir todas las vidas que podamos porque la última fase si llegamos no va a ser no va a ser sencilla mira ahí esa bala me la podía haber liado avanzamos para no coger eso que como podéis ver nos ha dado un arma que no nos interesa para nada venga así que llegando al jefe casi 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 estaremos en los 200.000 vale esto era lo que yo más me temía vamos a intentar conseguir una armadura veis como podéis ver roba armaduras no queremos uy venga punto sí pero más armas no roba armaduras vale pues otra vez igual pues nada vamos a llegar otra vez al jefe toca hacer lo mismo que antes nos quedamos aquí le disparamos a tope como si no hubiera un mañana botoneamos con el arcade stick a todo trapo con lo que estemos jugando aquí sí que os recomiendo que os quedéis mejor agachados porque depende de lo que lance te puede llegar a dar si los lanza en el lateral y esto ahí lo veis el punto prácticamente sin moverte venga a ver si hay suerte y en esta segunda tanda de disparos ahí le he dado muy poco bien bueno pues no no hemos llegado a los 200.000 pues nada venimos aquí que aquí lo suyo hubiera sido llevar armadura dorada como en la primera vuelta vamos no vamos a coger el no vamos a intentar no coger el el fuego veis hay que darle un montón de veces con con este disparo venga y aquí a ver si lo que no logro saber es si si nos da inmunidad el estar dentro de la de esa jaula así que puedes disparar pero no he logrado saber si te da inmunidad vale venga a ver si aquí ya nos da nos da una armadura bien aquí aquí vale 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 aquí había otro cofre exacto me he arriesgado porque si hubiera sido un arma lo hubiera tenido que coger o dejarme matar pero veis ese cofre ya no me acordaba de él y la verdad que cambia cambia mucho la cosa fíjate tres enemigos hay más el que dispara cuatro vale se tienen que ir las balas al de arriba no al de abajo que era lo que más me interesaba bueno de momento toquemos madera no vamos mal vamos a ver si sacamos el escudo ahí lo tenemos ya vamos a tope para hacer el máximo daño posible y a ver aquí ahora no sale nadie bien ahora es un paseo venga y ahora lo mismo que antes venga tiramos magia no por sacar el cofre sino por ese vale y nos vamos al punto negro para mí esta es una de las peores pantallas que hay en el juego venga a ver si ahora no me falla el disparo como antes ya empezamos lo sabía y ha caído la vida lo sabía eso lo malo que tiene con un disparo normal o el cuchillo esas bolas azules las acabas con ellas antes ahora lo veréis te colocas aquí disparas a tope salen antes bueno pues nada vamos a intentarlo pasar venga aquí esperamos que debería de dar tiempo debería de haber dado tiempo pues nada tocará pasarlo pero debería de haber dado tiempo normalmente ahí sí queda tiempo atrás si te quedas atrás o quizás porque habrán avanzado demasiado ¿veis? ¿veis ahí? bueno no podemos decir que me haya robado una vida porque es lo que hay quizás lo haya hecho mal ven pues nada vamos a ello vale esa zona hay que hacerla así yo por lo menos así la hago para intentar pasarla ahora no me ha salido la bola me sale la ráfaga y yo lo que suelo hacer es eso ¿veis lo rápido que ha salido? podía haber esperado y pasar pero me hubiera dado saltarla por encima he tenido la suerte de que por lo que sea la bola azul no me ha salido si sale hay que esperar para pasarla saltarla por encima también y cuando le da al juego te cambia los patrones y te puede fastidiar la partida pero bueno venga no vamos mal del todo y este jefe no nos debería de dar problemas ya veremos la siguiente pantalla venga que aquí además con este disparo de la ballesta le vamos a disparar a tope si no le damos una ¿veis? le damos a otra vamos a avanzar vamos a ver si acabamos con alguna ¿veis? bueno ahora sí que vais a poder ver se convierte como en tres dragoncillos o lo que sea bicho raro se va para la izquierda venga vamos a disparar a tope a ver si acabamos con alguna de las cabezas bien ya hemos acabado con una la otra también bueno se vuelve a convertir eso de no llevar un buen arma fijaros en el fondo de pantalla en ese fondo ahí en el corazón ese de la bestia es espectacular para la época espectacular bueno nos ha costado un poquito más pero pasado venga y vida extra genial venga vamos a aquí sí que vamos a sacar cofres a ver si por lo menos nos pueden dar la armadura verde el hacha ni de casualidad si queréis ver un poquito las armas como funcionan jugarlo el juego probarlas y ya me diréis me decís en los comentarios por aquí creo que había otro cofre el cual no voy a sacar porque tampoco recuerdo bien como sacarlo a veces lo saco bien y a veces no y esta pantalla sí que es verdad que ahí sí que lo he hecho bien veis ahí sí que he saltado y se ha ido el disparo para arriba veis lo bueno que tiene la ballesta que tiene un ángulo de disparo buenísimo venga a ver esta si no la liamos y aquí hay otro cofre pero no recuerdo cómo se podía sacar es haciendo el salto de alguna manera venga vamos a acabar con el perrete este y vamos camino de llegar al final de la de la segunda vuelta lo bueno que tiene la ballesta es lo que os comentaba que sí que tiene muy poco muy poca fuerza el arma pero tiene una gran cadencia de disparo y al disparar dos flechas en distinto ángulo puedes dar a una cantidad mayor de enemigos ahí nos colocamos ahí para que no nos quiten la armadura y es que en esta pantalla el error que tengo es que no me sé muy bien donde hay muchos cofres vamos a ver si no la liamos con este bien no la ha quitado la armadura vamos a avanzar porque si me mata por lo menos que me haya que pasarme esta pantalla te va a seguir vale pero por lo menos si muero vamos a ver comenzamos en esta zona así no me evito toda la pantalla otra vez bueno ahí normalmente esas gárgolas con este disparo sí que suelen caer bien pero no ha querido ponerse en ángulo de disparo y ha caído una vida vale bueno no vamos mal de todo en esta pantalla sí que sería interesante el conocer más zonas de cofres la verdad que sí porque ahora me va a tocar luchar contra el jefe con la ballesta le voy a sufrir ojito con ese lo veis no he acabado con él lo mejor ha sido saltarlo voy a tener que disparar a tope y vamos a ver qué tal se porta porque este disparo no le va a hacer mucho daño ese salto es un salto de fe porque la verdad que llegar hasta allá hasta allá arriba ahora nos sale otro nos debería de salir un enemigo que nos sale bien vale pues llegamos al jefe este disparo va de maravilla para contra este porque como podéis ver es que prácticamente de abajo le damos un montón veis ahora nos lanza esas esas alas chungas esta vez como tenía algo más de espacio a verlo vamos a ver lo que hace un disparo uff al final sí que me ha dado me ha dejado helado lo malo es que lo tengas más cerca si te lanzas esas alas venga ahora otro disparo bien bien bueno no ha ido tan mal la verdad que no ha ido tan mal crear bonus otro bonus limpio vale y aquí voy a intentar a ver vamos a ver si suerte este cofre ahí lo tenemos a ver si suerte quieren no nos dan la lanza pues nada tendrá que ser vale a ver si sube ahí lo tengo bien ahí le he dado bastante es que son duros con este disparo bien aquí había otro cofre pero no recuerdo bien por qué zona podía estar o sea que vamos a avanzar y ya sacaremos el cofre donde debemos ahora sí que habría que pensar ya en llevar la armadura completa y el escudo para no liarla porque si no en la última fase sí que se puede poner la cosa se puede poner mal de que no nos den no nos den a lo mejor una armadura dorada o el escudo y no podamos conseguir la diadema aunque abramos en el orden correspondiente los cofres vale bien ahí hemos acabado rápidamente con él vamos a vamos a acabar con este para que no nos quite tontamente la armadura y aquí en esta pantalla tenemos bastante tiempo y aquí no sé si había algún cofre no venga hay jefe de pantalla ¿habéis visto ese rayo o no? pues no será porque más de una vez sí que me ha dado acabas con el jefe pero ese rayo sigue ahí si te da te quita armadura o te mata o sea que mucho ojo bueno última fase venga aquí teníamos escudo y sacamos al quitar armaduras ese bien nos ha dado menos mal que no está el bicho ese nos ha convertido en una damisela lo que es nos queda solamente el escudo venga vamos abajo para acabar con ese y no vamos a intentar no perder mucho tiempo porque en esta pantalla sí que el tiempo es más importante vamos a intentar en el jefe ahí saco a ese en el jefe de esta fase vamos a intentar tener paciencia y ahora sí que va a ser importante sacar los cofres bueno aquí tenemos el bien ahí tenemos la la diadema y vamos a ver no pues la había dado vamos a intentar nos falta el escudo y el escudo porque es importante porque a ver vamos a intentar sacar este cofre ahí está porque el escudo haremos más daño al enemigo además las bolas de que nos lanzan estos veis mira en dos toques con con el con la diadema tal como vamos equipados los disparos de esos enemigos disparando con la diadema lo acabamos con él bueno vamos a ver esta parte que tal se nos da vamos a sacar rápido este antes de que venga más fantasmas venga ahora no he llegado ojo vale pues vamos a bajar abajo del todo porque como podéis ver estaban los fantasmas justo en el momento adecuado para quitarme la armadura y no nos interesa porque tenemos que subir por la escalera y ahí estamos y nos pillan estamos muertos bueno y deciros no tienes magia con esta con este disparo vale con la diadema venga bueno ahora vamos a concentrarnos que es importante ojo vale hemos acabado con uno vamos con el con el padre este hay que tener más cuidado sobre todo por el tema del lanzallamas del lanzallamas grande vale que será este justamente bueno tenemos dos minutos es que además como podéis ver hay que dar ahí el doble salto otra vez nos tira para atrás bueno no adiós armadura que fallo ahí tenía que haber que haber ido para atrás bueno vamos a a tener paciencia a ver si si lo conseguimos venga ahora ya más largas nos vamos para atrás ojito vale otro toque ahí ahí no le da ahí como podéis ver es que tienes que estar subido en la plataforma de arriba que la de abajo no llegas bueno tirate un poco para atrás bueno tenemos un minuto vamos bien venga ya más cortas a ver si si nos va para atrás vamos a intentar no arriesgar y si ya nos queda menos tiempo no nos quedará otra que arriesgar pero no creo que le quede mucho vale a ver si nos va para atrás no le puede quedar mucha vida ya venga vete para atrás ahí ya he arriesgado demasiado pero es que no me queda tiempo no me va a quedar otra que arriesgar a ver si me deja y se va para atrás ojo en ese último disparo nueve segundos señores vale jefe final vamos a ver si nos sale bien este jefe tiene un patrón vale vamos a intentarlo y este voy a intentarlo a ver si suerte y me funciona bien no llevo la armadura dorada o sea que me va a costar más pero bueno vamos a ello bueno ahí no he subido bien al platillo tiempo tenemos bastante vale el tema es que te tienes que quedar en su perpendicular más o menos y subir al platillo en un determinado momento ahí no vale ahí 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 se ha llevado un toque es así como lo tienes que pasar pero vamos a ver si vale ahí nada ahí pasábamos bueno vamos a ver bien ahí se ha llevado otro par de toques algo la armadura dorada lo hubiera quitado más ahí nada ahí no no me da tiempo ahí no he saltado bien bueno venga vamos a ir con paciencia me tenía que haber saltado antes venga otro par de toques básicamente te lo tiene la forma de pasarla es así y señores jefe pasado acaba de pasar acá juego pasado con un solo crédito vale comentado en tiempo real un juego duro un juego largo como podéis ver de momento llevamos algo más de una hora y pasado con las dos vueltas bueno bueno no hemos no hemos no hemos pasado con armadura pero bueno en calzoncillos estamos con la princesa este juego como os comentaba pues lo he estado jugando sin comentar pero ya la verdad que ha llegado un momento que jugarla a partir de luego comentarla se hace se hace más duro se hace más duro yo casi prefiero y algo más difícil el el jugar y comentarlo a la vez pero bueno objetivo conseguido quería pasarme este pedazo de juego de los años 90 un juego de una saga clásica de lo mejor que seguro que más de uno de vosotros habréis jugado yo la verdad que tuve suerte de jugarlo en recreativos ghost goblin este super ghost and gold el ghost and gold también lo he jugado es que en cada momento jugué los juegos y era una maravilla y gracias a la emulación podemos volverlo a jugar ahora que olvídate de comprarlo y bueno ahora como podéis ver pues al pasar al darnos esta segunda vuelta pues nos salen distintos enemigos los zombies que son sencillotes sobre todo en la primera vuelta la segunda son un poco más más perros aquí bueno ahí tenéis los fantasmas que ya habéis podido ver que en el momento más oportuno te quita la armadura te quitan la armadura te pueden quitar la vida pero claro la armadura es bastante importante ahí tenemos otro tipo de enemigo que no no se tiene que hacer difícil el problema es como no lo deje como no acabes con él y lo dejes no paran de salirte y te persigue y otro Mimic un hombre un poco extraño pero bueno un bicho con brazos ahí un poco raro pero bueno esta zona también hay que cogerla con pinzas una zona que te la tienes que llegar a conocer bien ole ahí mira y lo han dejado bastante guay ese salto no sé qué nombre es para un lobo gigante que te lanza te lanza como esa nieve por la boca el jefe de la primera parte y que luego sale en más zonas solamente la cabeza y el cuello un jefe extraño porque no sé un poco raro el tipo de animal que puede ser lanza huevos por la boca ahí está con el pajarillo ese que te acaba de tirar bocatriz and mini win bueno los nombres pues este jefe que como habéis podido ver es muy sencillote está bastante chulo también la verdad no sé el cuerpo quizá lo podrían haber hecho un poquito diferente de la hidra pero ahí uno de las últimas pases ya el típico el típico jefe ahí se ha lanzado saco al fuego a su taroto cuidado que te asusta vale ahí ahora ya tenemos ahí los jefes de la última fase los subjefes porque luego ya viene el jefe final sería el padre de la su taroto o sea sería entonces el otro tendría que haber sido su taroto junior o que nevijot bueno no sé complicarlo mucho con el nombre este tampoco y ahí tenemos el jefazo final que como habéis podido ver y con paciencia pues no es difícil hay mucho tiempo y hay que tener bastante bastante paciencia para acabar con él y ya está yo creo que es más sencillo haciéndolo de esa manera que los anteriores porque con los anteriores sí que vas con el tiempo más justo ahí esa esa gárgola que siempre ha salido dando guerra un enemigo bastante puñetero bueno y ahí tenemos a la amada que ya no sé ni cuántas veces la han raptado y el el arturo ha tenido que ir a a salvarla ahí tenemos Arturo con la armadura completa armadura dorada que guapísima ahí lanzando la magia muy típica esa imagen el caballero Arturo muy típica esa imagen y nada pues ahí andamos galopando y bueno pues os voy a dejar con este final que lo disfrutéis espero que os haya gustado el vídeo no dudéis en compartirlo si os gusta darle a like y si podéis sacar algún truquillo de ello o tenéis cualquier duda pues dejármela en la caja de los comentarios y espero que os haya gustado próximamente más ya sabéis si queréis estamos solemos estar en directo en Twitch como Darko76 probablemente también emita voy a voy a volver a emitir probablemente emita a la vez en YouTube y en Twitch lo tengo que mirar y nada pues aquí venimos a divertirnos os dejo con el final muchísimas gracias y hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.